En materia de innovación queremos contarles que demuestran prototipo de planta de tratamiento y agua potable modular para Chiloé. El proyecto cofinanciado por Corfo Los Lagos permitirá disminuir la brecha sanitaria y social de las familias beneficiarias de la isla grande, asegurando así su acceso a contar con agua potable. En la comuna de Castro la empresa beneficiaria Najar Ingenieros S.A. presentó el prototipo de un programa de trabajo que inició en diciembre del año 2014, con un aporte superior a los 46 mil millones de pesos de Innova Chile de Corfo. El objetivo general del proyecto es el desarrollo de una planta prototipo de tratamiento y regulación para agua potable, de rápido despliegue, que cuente con resolución sanitaria de diseño. Básicamente esta solución lo que busca es atacar un problema que es real, donde a través del desarrollo de tecnología, implementación de conocimientos que existen y tecnología existentes en el mundo, buscar solución a las familias, las cuales hoy día son la masa crítica que tienen problemas de agua potable. Porque hoy día tener agua potable significa tener calidad y no solamente cantidad de agua. Y lamentablemente un grupo importante del segmento de las familias hoy día no pueden postular a las líneas del gobierno, no porque el gobierno no lo permita, sino porque no califican desde el punto de vista económico. Entonces el desafío técnico acá tuvo varias aristas. La primera fue que económicamente fuera rentable y que sea representativo de la realidad de Chiloé y del país, que sea una solución que pueda cumplir con la normativa, que fue algo bastante difícil. Y en segundo lugar, que se enmarcara en la línea de postulación con el objetivo de poder que las municipalidades puedan postular estos proyectos y reducir notoriamente los tiempos de implementación, que ese es uno de los puntos fundamentales, dado que muchas veces los alcaldes incluso superan sus periodos tradicionales de cuatro años y no logran darle solución a las familias por temas netamente más administrativos que técnicos. Se espera que con este proyecto exista disminución de tiempos y mejoramiento de la calidad, generando un beneficio social directo al Estado de Chile, permitiendo además disminuir la brecha sanitaria y social de las familias beneficiarias, asegurando su acceso a contar con agua potable. Bueno, recalcar que este es un proyecto que desarrolló la línea de innovación empresarial, innovación tecnológica. Es un proyecto que tiene componentes importantes de innovación, que hoy día Corfo está mandatado para promover la innovación en el emprendimiento. Y es muy interesante que aquí confluyan varios factores, desde un grupo de ingenieros que se forma fuera de Chile, vuelve y apunta a solucionar una problemática real. Tenían varios desafíos técnicos y hoy día, después de 18 meses de ejecución, nosotros como Corfo nos encontramos satisfechos y ellos lograron solucionar bastantes problemas técnicos, desafíos que tuvieron desde el origen. Sí que creemos que es un buen prototipo que puede crecer y escalar especializándose en distintas áreas. Dentro de los principales desafíos técnicos del proyecto, se destacan el diseño de una unidad compacta, de fácil transporte, pensada en la realidad rural del país.